Hola, hoy hemos llegado al aeropuerto para realizar el último tramo desde el paseo marítimo, desde el aeropuerto a la desembocadura del río Andarax. El tráfico de este aeropuerto se intensifica cuando llega la época estival, o sea, en el verano hay muchos vuelos charter pero durante el año pues no hay mucho, el tránsito baja muchísimo. Aquí tenéis precisamente las salidas y llegadas. Tenemos salidas hacia Melilla, Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, Sevilla y la llegada por lo mismo, exactamente el mismo tránsito. ¡Gracias! 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 otro del río que nos lleve a Costa Cabana. Aquí viene el desvío de Costa Cabana Universidad, que es el que vamos a tomar ahora a la izquierda. Este camino es el que nos llevará definitivamente al paseo marítimo. Hasta aquí llega la pista de despelle. Llegamos a la zona residencial de Costa Cabana. Música Llegamos a la zona del paseo marítimo. Pues bien, un poco más allá, donde termina la urbanización de Costa Cabana, termina también el paseo marítimo. Nosotros vamos hacia Almería. Música Música